Bueno, venga, vamos al ataque, vamos a ver si se me ha cortado la grabación, así que vamos de nuevo, a ver si esta queda bien, vamos a ir más rápido todavía, a ver si nos da tiempo de sacar toda la estadística. Venga, vamos con Correverse, en principio esta chica es de Taiwán, me parece, bueno, Rookcroft, ¿vale?, del año 2018 es este dato, porque 2019 lo tiene como medio cortado y luego parado de subir, entonces quiero coger estadística lógicamente de un año entero para que compita lo que es el dato contra todo el mundo igual con años enteros, a modo de ejemplo esto es 2018, ¿vale?, 3520 kilómetros de bici, 39.000 positivos y nadar unos 3 kilómetros, ¿vale?, ¿cuánto he entrenado?, pues bueno, esto está sacado de la ITRA, o sea, lo que es el nombre de los corredores que busco, está sacado de ITRA, de gente que tenga mucho puntuaje de ITRA, ¿vale?, pero la mayoría de que están al tope de ITRA, son más, más hemos querido, la mayoría pues no suben a estraba los entrenos, pues Luis Alberto no está, Pau Capel no está, Kylian no está, o sea, hay un montonazo que no están, ¿vale?, entonces no tenemos datos, ¿vale?, entonces he cogido los que he encontrado, bueno, pues una chica, Rook Croft, 4.409 kilómetros, 133.000 positivos, una hora y media en cada sesión de media, 460 positivos, 15 kilómetros, ¿vale?, pueden ser piernas de 5.03 y el ritmo de cada sesión de media le sale a 5.57, unos a 10 por hora prácticamente, un poquito más rápido, ¿vale?, ¿cuántas sesiones entra a la semana?, pues 5.6 sesiones, 291 totales anuales y unos 85 kilómetros por semana, ¿eh?, le tarda más o menos unas 8 horas y pico, dedicadas a correr, solo parte de correr, bici estaría aparte, o gimnasio, ¿eh?, y la pendiente a la que suele entrenar, un 6.07%, eso es de media, ¿eh?, la verdad, entreno de mucha pendiente y de poca, siempre tenerlo esto cogido con pinzas, yo no tengo el dato de pormenorizado, ya que coger sesión por sesión sería una locura, entonces yo tengo la media, ¿eh?, vale, venga, acordarnos eso, que entra a unos 15 kilómetros, 460 positivos, cuando sale de correr, una hora y media, ¿vale?, venga, vamos con la siguiente chica, tengo tres chicas, Seila Avilés, ¿vale?, 3.000 y pico kilómetros en el año, 50.000 positivos, 2.6 kilómetros nadando, ¿cuánto entrena? Total anual, 3.200 kilómetros y pico, esto está siempre cerrado al día 27 de diciembre, todo lo que voy a decir, está cerrado al 27 de diciembre, y esta chica, la Rookcroft, es del año 2018 el dato, ¿eh?, 2019 lo tenía cortado, por eso no lo he puesto, porque estaba a medias, y bueno, pues ya está, del nivel, 115.000 positivos, ¿cuántos suele entrenar? Pues una 11 kilómetros de media, ¿eh?, de media de sesión, de todas, pues al final los repartes, tantos kilómetros, los reparte entre 288 sesiones, pues salen 11 kilómetros de media, ¿cuántos positivos? 400, que son 115.000 del año, dividido entre 288 sesiones, sale que entrena 400 positivos de media cada vez, una hora 7 por sesión, una pendiente de un 7.18, contando hacia arriba y luego bajar, simulamos que fuera subir al 7.18 hasta que te das la vuelta y vuelves al 7.18 pero negativo, ¿no?, uno positivo, otro negativo, esa sería una manera de explicarlo, ¿eh?, la pendiente, para que nos hagamos una idea. 5,5 sesiones de media, 61 kilómetros, 62 semanales, unas 6 horas corriendo, ¿eh?, semanales, 288 sesiones, las sesiones más o menos les salen a 6 del kilómetro, y si descontamos los positivos, pues la potencia en piernas, que es un cálculo matemático, que está aquí la fórmula, ritmo menos el ritmo por el coeficiente, que es este, 35,92, partido de 2, partido de 100, ¿eh?, esto lo hacemos, lo de tal, lo multiplicamos por el ritmo, que es el ritmo este, 601, ¿vale?, y luego le restamos el ritmo normal por el dato que nos ha salido de resta de ritmo. Bueno, al final, el resultado 4,56, ¿vale?, es el RPD, es un cálculo que me lo he inventado yo, ¿vale?, es parecido al RAT de Strava, pero no es exactamente igual, a mi parecer es mejor que el RAT de Strava, un poco más exacto, y ya está, ¿vale?, seguimos, vamos a por más, otra chica, Zara García, bici 340 kilómetros, 3.000 y pico positivos, no ha nadado, según Strava, claro, y ya está, 3.700 y pico anuales, 105.000 positivos anuales, cada sesión de media 15,4 kilómetros y unos 430 positivos en una hora y media aproximadamente, y le salen estas sesiones a 5,40, 5,41 kilómetros, más o menos de media, ¿eh?, potencia en piernas, descontando esto a 4,54, le saldría, y pendiente a la que entrena, 5,6%, ¿eh?, de pendiente, media, cada vez que entrena, 244 sesiones, unas casi 5 sesiones a la semana, casi 5 veces, unos 72 kilómetros a la semana, y unas 7 horas escasitas, ¿eh?, es la que dedicaría a correr, a lo que es correr, sin contar gimnasio, ni otras cosas, ¿eh?, vale, listo, eso lo tenemos, vamos a por Estián, ya hemos acabado con las chicas, no tenemos más, porque no, no, ya cuesta encontrar los hombres que son muchos como más conocidos, ¿no?, pues las mujeres que son como menos cantidad, todavía es más difícil que suban a Strava, entonces, es de agradecer a las chicas estas, Sheila, Zara y Ruk, esta, que, porque hayan tenido la transparencia de subir su entreno a Strava y que los podamos ver y analizar un poco, ¿vale?, bueno, pues Estián, este 2019 ha hecho 690 Ks de bici, 11.000 positivos, no ha nadado, ¿cuánto ha hecho de distancia?, 2.500 kilómetros, 164.000 positivos, y por sesión normalmente hace 13 kilómetros, con 860 positivos, 1 hora 50, aproximadamente lo que le lleva el entreno, y le salen a 8.07 porque, bueno, tiene mucho nivel y entonces al final salen más lentas las sesiones, potencia en piernas 5.29 el kilómetro, ¿con cuánto entrena de inclinación?, 13%, muy, 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 inclinado, muy bestia, y 190 sesiones, casi 4 veces a la semana entrena, y 48,7 kilómetros semanales, hace a la semana, y de nivel positivo será mucho, pero que quiere decir que semanales de kilómetros estos, y unas 6 horas y pico dedica la semana a correr, ¿vale?, vale, esto lo tenemos, nos vamos con el siguiente, ARI SEGEA, que tengo un montón, ARI SEGEA, bici 3.500, 48.000 positivos, 7 kilómetros nadando casi, 3.200 prácticamente de distancia anual, 168.000 positivos, de media 15 kilómetros cada vez que sale a correr, y unos 800 positivos en una hora y media, y le salen los entrenos a 5.43 al kilómetro, normalmente de media, y potencia en pienas 4 por 12, que es bestial, bestial, exagerado, bestial, ¿vale?, y entrena a 10,6% de inclinación media, 208 sesiones, que son 4 veces a la semana sale a entrenar de media, 61 kilómetros semanales, inviertes un poquito menos de 6 horas a la semana en correr, ¿vale?, y ya está, vamos con el siguiente, François Daen, François Daen, 3.700 kilómetros, 190.000 positivos, de media, entrena unos 20 kilómetros cada vez que sale a correr, y unos 1.000 positivos en una hora y media, le sale la sesión a 7.27 kilómetros, potencia en piernas a 5.31, ¿vale?, entrena con una pendiente de 10 y pico, bastante fuerte, por ciento de inclinación, 187 sesiones, son 3 veces, 6 de media de sesiones a la semana, 71 kilómetros a la semana, 8 horas, 9 horas invierten los entrenos, ¿vale?, Pablo Villa, un saludo, Pablo Villa, pues venga, tenemos que pasar en el dato, 4.065 kilómetros anuales, siempre he cerrado todo esto a día 27, lo recalco, día 27 de diciembre, si han entrenado estos 2 o 3 días, eso no está contado, todo el mundo está menos el Rookcroft, la primera que es de 2018, todos los demás son datos de 2019, cerrados a 27, ¿vale?, lo que había en el 27 es lo que yo cogió, 27 de diciembre, venga, desnivel positivo, 122.000, suele entrenar unos 11.8 kilómetros de media de distancia, y unos 356 positivos en una hora 5, le sale la sesión a 5.30 kilómetros, potencia en piernas también muy buena, 4.41 de potencia en piernas, 4.41 el kilómetro, esto es un cálculo matemático que descuenta el desnivel, para que no hagamos una idea, ¿vale?, sesiones, 345, entrenan muchas sesiones, 6.6, prácticamente 7 días a la semana, 78-80 kilómetros de media semanal, y unas 7 horas y pico, a una pendiente de un 6%, ¿vale?, de media, y ya está, vamos con más, a ver si no se me corta, Tintoyefson, como se llame, no me sale la pronunciación, Tolefson, como se diga, bici 17, bueno, muy poquito, 17 kilómetros, pero ahí estaba el dato, lo he puesto, pero son 17 kilómetros, nada, ¿no?, vale, entrena 6.000 kilómetros, a estos ya los americanos ya le meten, 6.000 kilómetros al año, 173.000 positivos y unos 18 kilómetros por cada sesión y unos 500 positivos, ¿eh?, 521 en una hora 40 aproximadamente por sesión y le salen las sesiones, es rápido, ¿eh?, a 5.23 el kilómetro y una potencia en piernas de 4.37 el kilómetro, ¿eh?, bastante potente también, 333 sesiones que entrenan bastante, pues casi 7 veces a la semana, 6.4, inclinación 5.68, bueno, está bien, normal, digamos, 5.7% de inclinación media, 120 casi semanales de media, 10 horitas que dedica a eso, eso, 333 sesiones, ¿vale?, vamos con más, 6 Canadai, 6 Canadai, ya estamos acabando, ya no quedan muchos, 6.400 kilómetros, 101.000 positivos, este entrega menos positivo, es más rápido, más de plano, a una media de por sesión de unos 10-11 kilómetros, con poquitos positivos, 167, unos 55 minutos, les salen las sesiones bastante rápidas, a 5.11 el kilómetro, potencia en piernas de 4.46, fijaros que todo esto va a rondar esa, la zona de 4.30 y pico, 4.50 kilómetros, ¿eh?, en potencia en piernas, 607 sesiones, bestial, 11.7, o sea, hay uno que entrena más, ahora os diré quién, pero más sesiones, pero este son 12 sesiones a la semana, ¿eh?, doblas 6 días, vamos, media semanal, 123 kilómetros, 10 horas y pico de ICAS, entra con poquita inclinación, un 3%, poquita inclinación, y ya está, vamos al siguiente, este es el gran Carles Castillejo, lo hemos metido aquí, no es trail, es asfalto, pero es de los supercrash, entonces lo hemos metido aquí, Carlos, un saludo, no me conoces, pero bueno, ahí me va un saludo, y venga, 6.500 kilómetros al año, unos 19.000 positivos, contando que entrenan una media de unos 9.5 kilómetros cada vez que sale, 28 prácticamente es plano, 28 positivos, unos 40 minutos, a 4.11, este sí que es súper rápido, a 4.11 el kilómetro cada vez que entrena, o sea, ya bajando ya cerca de 3, potencia en piernas de 4.07 en bestial, y el kilómetro, y porque bueno, al final hay pocos positivos, entonces se parece mucho el real con la potencia en piernas, porque hay muy poquitos positivos de diferencia, entrena, pues con muy poquita pendiente, 0.6% de pendiente, 678 bestial de cantidad de sesiones, 13 sesiones a la semana, dobla 6 días, y uno, que es un día, 6 días doblando y uno extra, y el domingo una sesión solo, podríamos resumirlo así, media semana, 125 kilómetros, 8 horitas y pico, ¿vale? Venga, vamos con Hayden House, Hayden House, un americano, creo que es americano, 2019, 600 y pico kilómetros, 1.600 de bici, fijaros que ya estos hacen poca bici, 7.085 kilómetros, ya números grandes, casi 200.000 positivos, 16 kilómetros por sesión, con no demasiado desnivel, razonablemente, 439, 1 hora 27, a 5.27 el kilómetro de media cada vez que entrena, 4.42 de potencia en piernas, fijaros que todo está en esa zona, 4.40, 4.45, todo está en esa zona de potencia en piernas, los de trail, los Carlos Castillejo, que están 4.07 o algo así, pero es asfalto, es un poco diferente el tema, vale, entrena con un 5 y pico de pendiente, 8.5 sesión a la semana, que es bastante, 441 en el año, 136, le mete kilómetro, ya al de media, porque eso es la media, hay que contar que a veces que estás lesionado, no puedes o algo, esto es la media, 136 a la semana, 12 horitas y pico, ¿vale? Venga, seguimos, Jim Wesley, este es el último, Jim Wesley, poquita, 500 kilómetros, ya lo veis, 7.500 positivos, poquito, no nada, según Strava, ¿cuánto ha entrenado? 7.800, casi 8.000 kilómetros, 217.000 positivos, 218.000, ¿cuánto sale a entrenar? 21,4 kilómetros de media y unos 600 positivos, en cerca de dos horitas, a 5.116 le salen los entrenos y 4.32 de potencia en piernas, es un poquito más potente que algunos más, ¿vale? Un poquito ya, un poquito más de potencia en piernas, pero ya digo que esto también depende de las inclinaciones que trabaje, depende tal, nunca es una ciencia exacta, ¿qué más? Entrena un 5 y pico por ciento de inclinación, 150 kilómetros a la semana de media, es el que más, y 366 sesiones que son 7 días a la semana, sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, resumiendo sería algo así, ¿eh? 13 horas y pico a la semana dedica a correr y ya está, aquí acabamos, ¿vale? Listo, pues aquí dejamos el vídeo, espero que no se me, 15 minutos, espero que no se me corte, cerramos aquí, no pongo ni estrada, vaya que me haga un corte o algo, sí, ya está todos los datos, nada, encantado de haber compartido, como el año pasado que hice un vídeo igual de, como este, también con algunos menos, algunos menos, explicando pues eso, lo que había entrenado cada uno, y así nos podemos hacer una idea, cuando nosotros comparamos nuestro número, decir, ¿cuánto entreno yo a la semana? ¿Qué ritmo llevo? ¿Cuánto nivel hago yo por cada sesión de media? ¿Cuánto entreno yo por cada sesión de media? ¿Cuántos kilómetros al año? ¿Cuánto de nivel positivo? Nos podemos hacer una idea de cuánto es lo que entrena un crack, un élite, y así, pues bueno, siempre valorar un poco si estamos haciendo un trabajo parecido o estamos entrenando mucho menos o estamos entrenando mucho más, ¿me entiendes? O sea, siempre poder compararnos un poquito. Entonces, bueno, está bien porque recoges una recuperación de un montón de datos en Strava, que si no tienes el pequeño este, el este, y no puedes anotarlo todo y no te hace los cálculos, es muy difícil hacerte la idea, tuve un total de kilómetros al año positivos, pero es difícil hacerte la idea de realmente esta gente de qué manera están entrenando, un poco aproximada. Así que nada, un abrazo a todos y seguimos, a ver el 2020 cómo sale la estadística, de todos y las mías, venga, que va muy bien el 2020, que va súper bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!